¡Suscríbete! Estar 100 años de la Constitución es una ocasión no solamente para pensar este siglo de historia, sino también para tratar de entender la evolución política, social y económica de nuestro país a lo largo de esta centuria. Creo que es indispensable, en este sentido, entender las condiciones y las razones que en su momento dieron origen a la Constitución con los contenidos que desde 1917 se plasmaron en ella. Se trataba entonces de un arreglo político que no tenía un propósito necesariamente democratizador y ni siquiera de ampliación o garantía de los derechos fundamentales. Si bien es cierto que la Constitución estableció por primera vez en el mundo el reconocimiento y tutela de los derechos sociales, también es cierto que apostó por una estructura del poder político fuerte y concentrada en manos del presidente que articuló el presidencialismo que a lo largo de todo el siglo XX nos caracterizó. Se trató de una apuesta por un gobierno fuerte, concentrado, que a la postre de vino incluso autoritario. Era una apuesta indispensable en un momento en el que, a través de la Constitución, pero sobre todo de la política, del ejercicio del Estado, se tenía que concretar un Estado nacional. Sin embargo, ese esquema resultó insuficiente para, con el paso del tiempo, poder encauzar el paulatino y creciente pluralismo político que una sociedad como la mexicana fue desarrollando a lo largo del siglo XX. Es por eso que la propia Constitución hoy, a pesar de que muchos de sus contenidos esenciales vienen desde 1917, ha apostado a lo largo de las últimas cuatro décadas por una dimensión de ejercicio del poder, de acceso al ejercicio del poder por la vía de las elecciones en clave democrática. Una clave que no la caracterizó desde sus momentos iniciales. Hoy la Constitución, como hace 100 años, refleja un renovado pacto político que se fue articulando a lo largo de cuatro décadas en la lógica de una transición incluyente, reconocedora del pluralismo y fortalecedora de la representación de la pluralidad política que hoy caracteriza a nuestra sociedad. Se trata de una fecha que también, de un periodo que vale la pena celebrar en este 2017. Me refiero a la conclusión o concreción de cuatro décadas de un proceso gradual y paulatino de cambio político que se plasmó, que se concretó en la propia, como pacto político, como pacto constitucionalizado en nuestra Carta Magna y que arrancó justo hace 40 años con la reforma política de 1977. Hoy México es un país radicalmente distinto al de hace 100 años. Hoy México, sin embargo, adolece todavía muchas de las promesas de justicia social incumplidas a lo largo de este periodo y que se plasmaron originalmente en la Constitución. Y sin embargo, hoy la propia Constitución refleja ese pacto constitucionalizado en clave democrática que apuesta por un reconocimiento ampliado de los derechos y una mayor garantía de los mismos, por un lado, pero también por una democracia que a través de la vía electoral no solamente es incluyente, sino además refleja la diversidad de una sociedad compleja y vibrante como la mexicana en nuestros días. Gracias. 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 Gracias.